¿Cómo cambiar una llanta en un Nissan March 2021? Primero, acomodamos el gato debajo de la lámina que es parte del chasis. Ya que lo tenemos en esta posición, procedemos a aflojar las tuercas con una llave de cruz. Terminado esto, podemos entonces levantar el automóvil con el gato a una altura que nos permita maniobrar correctamente para realizar los siguientes pasos. Ahora sí, en esta posición de altura, quitaremos manualmente todas las tuercas y procederemos a la extracción de la llanta pinchada. Teniendo ya libre el espacio, sacaremos la llanta de refacción que encontramos normalmente en la parte de la cajuela de nuestro automóvil y la colocaremos en el lugar de la que acabamos de quitar. Continuamos con la instalación de las cuatro tuercas en sus espacios respectivos, que ajustaremos con la llave hasta su máxima presión. Terminado este procedimiento, aflojaremos el gato, bajamos el auto y aseguramos el apriete de las cuatro tuercas. ¡Listo! Tenemos una llanta nueva colocada de manera óptima. ¡Gracias!